¿Eh? ¿Y esta quién es? Te presento a las gilipollas de mi hermano. Bueno, tú me puedes llamar Rafael, ¿eh? Ya. Es que te amo. No. Es que te quiero. Que no. Es que tú dos tipos de personas, o sea, que prefieren amar y las que prefieren ser amadas. O sea, una vez que sabes de qué tipo eres... Eso, y encontrara tú de llena naranja, va todo lo dado. ¡Au! ¿Qué diablos pasa aquí? Venga, que sí, que vamos al cantero. No, un polvo, a esas horas, ¿no? Ni de coña, ¿no? Esta noche es mía. Ya sabes que mi hermana era una... Una que es una huarga. ¿Qué pasó con tu primera novia? ¡Estoy fuerte! Con Berlín me pasa algo curioso. Y es que no me canso de ella. Pero igual ya se cansa de ti. ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Y si jugamos a algo? Vale, yo voy con Alfonso. Tú quieres jugar al teto. Entonces yo también voy con Alfonso. Vamos a por falas, ¿eh? Creo que nos estamos jugando lo mismo, ¿eh? Ay, pues yo creo que sí. ¿Yo? Sí. Ay, adiós, adiós, adiós. Intercambio de pareja. Es que... Interesante. Podríamos trebar. A ver, ¿qué tal es que me fotí otro que no es esto? Que no, que no, que no. Pues sí, bueno, no. Lo que digo es que... Entonces, ¿por qué coño me dejaste? La verdad no me acuerdo. ¿Por qué no nos tomamos un café y terminamos de ponernos al día? En tu casa o en la mía. ¿No habías dicho café? Yo sé si quiero me echar encima la cartera y digo yo que alguno de los dos tendrá una cafetera, ¿no?